Hola a todos gente, si soy yo otra vez, pensaban que me iba para siempre, pues no ya que volví a youtube, hoy fue un año bastante increíble y bueno este año crecimos en el canal gracias por tanto apoyo gente. Ya casi somos 5000 suscriptores y de verdad se los agradezco mucho y bueno habrá mucho más contenido en el 2024 y habrán muchas cosas para el canal y bueno gente yo me despido, ay querida decirles esto que no saben es que, yo soy El King Godzilla 05 El King Godzilla 05 Gracias por ver el video.